Hola, 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 muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mortal Kombat 1, soy Tony Balbuena y hoy volvemos al juego para probar a su nuevo luchador, Pacemaker, el pacificador, ya sabéis, el de la serie de HBO Max protagonizada por John Cena, que solo consta de una temporada de momento a la espera de la segunda, que en principio llegará allá por 2025. Pues bien, puede que hoy sea un vídeo corto, pero seguro va a ser muy intenso, vamos a jugar al modo torres, vamos a probar al nuevo luchador, os recuerdo que me encuentro jugando en Xbox Series X gracias a una clave para el juego que me proporcionó en su momento Warner Bros. Games, así que muchísimas gracias de nuevo y que en la descripción tenéis un montón de información sobre el juego y su ficha técnica, por si queréis aprender más sobre él, además enlace de compra a través de Amazon por si queréis comprarlo, bien baratito y apoyándome sin que es cueste un solo juego. Por cierto, me quedo pendiente, este es el segundo personaje adicional que ha salido, pero antes de este, vamos a poner en modo la primera torre, ¿vale? Así iremos más rápido. Antes que pacificador salió este señor Omni Man, que es de otra serie, en este caso de Prime Video, también muy buena animación, y tengo pendiente traeros un vídeo de este personaje, lo que pasa que se me fue pasando y al final me olvidé. Os propongo un reto, si conseguimos 500 me gustas, 500 likes en este vídeo en menos de 48 horas, 500 es muy poquito, os prometo que en los próximos días traigo vídeo también de este. Y por supuesto, cuando salga el Patriota, que veis abajo de pacificador, también tendréis vídeo, por supuesto, me muero de ganas de probar a Patriota, que es una auténtica pasada de otra serie, en este caso también, de Prime Video, ¿no? Como es Omni... Omni Man. Pero bueno, hoy vamos a probar, perdonadme, a pacificador, vamos a elegir, vamos a elegir, vamos a elegir, me da igual, nos vale cualquiera, y dificultad media, que digan tres. ¡Vamos allá! No he practicado, ¿eh? He probado un poco el modo práctica, un minuto, pero o sea, no he jugado un combate real, así que puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Y a ti qué te ha pasado? ¡Ostras! ¡Nadie te ha hablado de los Tarkatanos! ¡Oh, qué bueno, tío! Es que me encanta este personaje, y encima es que John Cena, tío, lo clava, tío, lo clava a John Cena. En este papel, ¿eh? Vamos a intentar reventarlo. ¡Vale! ¡Toma! Yo he visto una animación en la que hace el baile de la intro de la serie, ese movimiento pélvico tan chulo que hacen, pero no sé si es una animación, una celebración de victoria o algo, o que tengo que verlo ahora. A ver, ojalá sea una celebración de victoria, es que está guapísimo, tío. He activado, he activado el escudo. Como os digo, estoy jugando esto habiendo practicado un minuto en el modo práctica con un personaje que no se movía, ¿vale? Con un contrincante, perdón. ¡Ostras! ¡Ay, casi no un gancho, tío! ¡No! ¡Auch! No pasa nada. Es John Cena. Puede con esto y mucho más. ¡Chin, chirin, chin! ¡Chin, chirin, chin! ¡No! Vale, vale, a ver, ¿cómo era, tío? ¿Cómo era el tema de...? Había fatalities fáciles, ¿no? RT y A. ¿Vamos a probar? No, me ha salido. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo lo que decía yo! ¡Toma! ¡Qué grande! No sé por qué no ha salido el... El, 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 el esto, pero bueno, luego, ya lo probaremos luego otra vez. No pasa nada. Probamos otro luego. El fatality, perdón, quería hacer, pero no ha salido. Me encanta la celebración, tío. Es buenísima. Ahora me tomas en serio. Aprendí la lección. ¡Dios! ¡Qué demonios! ¿Quién golpea primero? Golpea dos veces. ¡Engáchalo! ¡No! El torpedo mola, ¿eh? Wow, ¿y eso? ¡No, no, no! ¡Me hagas el fatal! Madre mía, se han puesto las pilas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Torpedo! ¡Tigli! ¡Fondo solo! ¡Estoy un poco concentrado, eh! ¿Por qué nunca lo engancho, tío? Vale, a ver, vamos a repetir. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está esto? A ver. No, tío. No, no sale, tío. Hay que calcular la distancia, pero... Y cómo me encanta el movimiento pélvico eso que hace. Acabará saliendo, chicos. Acabará saliendo. Vamos a ver. Eran cinco o seis combates, creo, ¿no? Como os digo, es como un mínimo de historia, entre comillas. ¡Oh! Vamos a jugar contra Omni-Man también. ¡Qué grande! Me encanta. Como os digo, 500 likes en el vídeo y os traigo en unos días vídeo del otro. Que os traigo que había traído antes, lo siento. No... No sé qué. Se pasó. ¡Fantí, gravedad! Ahora sí le di, tío. Por cierto, he usado un poquito las patadas, ¿no? Ahora es lo que pienso. Estoy intentando usar más las patadas, pero me sale el Pigly todo el rato. ¡Bah! ¡Pero enganchalo! ¡Pero no! ¡Pero qué me haces! ¡Toma! Quiero hacerlo en agarre, tío, pero no podía. Como no te enganche, no me quedo tranquilo. ¡Pero no te enganche! ¡Pero no te enganche! A ver, por favor, calma. Vamos a calmarnos. A ver... Es que es fácil, tío. O sea, RT y X en este caso. No puedo, tío. No me da tiempo. O sea, he calculado la distancia. He probado lejos, cerca. No lo entiendo, tío. RT y X, tío. Si es fácil. RT, tío. Lo estoy tocando bien. Digo, a ver si me estoy confundiendo de botón, pero no. Es imposible. RT es el RT, tío. Voy a luchar contra mí mismo. Cuidado, ¿eh? Bueno, ya sabéis. 500 likes y probamos a este luchador. Que es una pasada en la serie de animación. Yo no la he visto todavía, esa serie, pero... Ya hay dos temporadas, quiero recordar. La tengo pendiente. Ostras. Toma, me gusta, ¿eh? Madre, no. Cómo reparte, tío. Quiero ver al Patriota luchando contra... Contra un Mimán, ¿eh? Ostras. Adiós, vida. Madre mía, madre mía, madre mía. Ostras, tío. Ostras, tío. Ostras. ¿Ya también se hace eso? ¿Qué te creías? ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Oh, qué guapo, tío! No me hago perfecto. Os lo he dicho. Lo he agafado, tío. Lo he agafado. Vale. Vale. A ver. Por favor. Tiene que salir, tío. Es la tercera o la cuarta, esta. Mira. Abajo, izquierda, abajo, ¿vale? Y RD. Ahora sí, creo. Ahora sí, ahora sí. Ostras. Pero ha sido muy... light, ¿no? Bueno, a ver, ha sido gore total, pero me refiero... Esperaba algo más. Vale, queda este y otro más, ¿no? ¡Vamos! Es que me venís a este luchador, tío. Es que no podían haber elegido una opción mejor. Madre mía. Me estoy volviendo loco en este combate, tío. En serio. Vamos, hay hambre. Que pruebe su propia medicina, no te lo mejor he dicho, ¿no? Eso sí, como me haga él lo mismo ahora... Menos mal. Justito, ¿eh? Justito, justito, la victoria. Por cierto, ¿sabéis cuánto pesa este juego ahora mismo? 170 GB casi, tío. Es alucinante, tío. Supongo que es por las texturas, 4K, todo el rollo, ¿vale? Pero es que es un juego de lucha. ¡Bien! A ver, vamos a ver si puedo hacer otro diferente. Antes he hecho el de Fatality de Cameo, el... el Brutality. A ver. LB y X más A. Perdón, 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 perdón. Ah, pues X. No, tío, es que... No te dicen, tío, es que hay que estar cerca, lejos. Bueno, no pueden poner la música por copyright, supongo, por licencia. Pero es bastante parecida, ¿eh? Ahora, al siguiente voy a intentar este mismo, pero muy cerca, ¿vale? Cuidado con este combate, ¿eh? Cuidado. Bueno, iba a decir quien golpea primero, pero aquí ha sido golpe mutuo, ¿no? Y se ve este juego, pero... Se ve de escándalo a nivel visual, ¿eh? Y eso que vosotros veis el vídeo a 1080 y 60 FPS, pero es que a 4K y 60, tío. Y con HDR y con todo esto es... Canela en rama, tío. Es increíble, ¿eh? Bueno, a ver si ganamos este combate. No, 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 no. No, 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 no me hagas, no me hagas lo que... Es que no voy a dejar de accionar, tío. Bien. No podía hacer fatality aquí, pero bueno. Al menos hemos visto uno. Me has dado una piedra, ¿no? Volver a vuestro agujero. ¿Tendrá su final? ¿El proyecto Starfish? Sí. ¿Batterfly? Una locura. Los dos. Pero no fueron tan jodidos como el proyecto Magician. Me había metido en un buen fregado con Eclipse. El tío no deja de ser un puto dios. Aún así, conseguí acorralarlo de alguna manera. Se puso tan histérico que me envió aquí con un hechizo. Supongo que pretendía acabar conmigo haciéndolo. Pero la verdad es que me siento como en casa. Aquí hace falta paz. Y los lugareños harán lo que sea necesario para conseguirla. Que vengan Shao, Reiko o cualquier hechicero come huevos. Lanzaré mi arsenal a la primera. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el personaje, chicos. Es que tiene un carisma este, tío, increíble. Resultado de la torre. Bueno, hemos jugado en dificultad normal. Bastante fácil, la verdad. Hemos jugado en difícil. Bueno, otro día, otro día. Mira, hemos jugado en dificultad de una provocación. Y bueno, nada. No sé, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué os ha parecido el personaje? ¿Os ha gustado? Decídmelo en los comentarios. ¿Queréis que traiga vídeo también probando a Omni-Man? Que es el de la serie esta de... No sé si era de Invencibles o de Increíbles. Que hay en Prime Video. Es una serie de animación. Creo que ya hay disponibles dos temporadas, por cierto. Y la tengo pendiente. Y va a ser la siguiente que me vea. Cuando acabe la que estoy viendo actualmente. Y si queréis, ya sabéis. Os pongo el reto. 500 me gustas en 48 horas. Y os traigo el vídeo en nada. Esta semana os traigo el vídeo, ¿vale? Esta misma semana, o en unos días, os traigo vídeo. Y probamos a Omni-Man. Que yo creo que es una especie de Superman barra patriota. Pues puede estar súper chulo, súper épico. Así que nada. Dejadme vuestro like. Decidme qué os pareció. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós. No os lo perdáis.